El apoderado de la Unión Cívica Radical, Alfredo Carvallejos, pidió una aclaratoria ante la Cámara Nacional Electoral sobre el fallo que rebocó parcialmente lo resuelto por la Convención Partidaria del pasado 29 de abril, ordenando la reposición de Horacio Ricardo Colombi como presidente del Comité Central del Ordecaísmo en Corrientes. Vallejos subrayó que aunque la prolongación de los mandatos no debería aplicarse debido a la cercanía de las elecciones internas del próximo 27 de octubre, la sentencia los aplazó parcialmente, permitiendo a las anteriores autoridades seguir ejerciendo funciones, incluida la Administración Financiera. Vallejos sostiene que el reciente dictamen del Tribunal de Alzada Electoral no establece claramente hasta cuándo se extiende esa prórroga. El pedido de explicaciones tendría como objetivo evitar malentendidos que puedan interferir en la asunción de las nuevas autoridades tras los comicios de octubre. También se requiere que la Cámara precise el tiempo de la prórroga para garantizar el normal funcionamiento institucional. Además, pidió la interrupción del plazo para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema hasta que se resuelva esta presentación. La puja judicial entre radicales no terminó aún. Una multitud se expresó frente al Congreso en defensa del financiamiento para las casas de altos estudios. La manifestación también se repitió en distintos puntos del país. Hubo acompañamiento de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Es la segunda vez en el mandato de Javier Milei que se lleva adelante una marcha federal universitaria multitudinaria. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios reclamaron ante el Parlamento Nacional que los legisladores insistan con la Ley de Financiamiento para las Universidades, la que será vetada en las próximas horas por el presidente Milei, según anticiparon desde el gobierno. En Corrientes, la adhesión al paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación, Cetera, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, SUTECO, fue significativa, alcanzando un promedio del 75% en toda la provincia, especialmente en los niveles inicial y primaria. En el turno mañana, la participación rondó el 60%, y en la tarde superó el 85%. El paro, en demanda de mejoras salariales y mayor financiamiento educativo, incluyó pedidos como la restitución del FONIC, aumentos salariales ajustados a la inflación, igualdad salarial en hasta dos cargos, y la modificación del Fondo Compensador Provincial y el Complemento Docente Provincial. Este alto nivel de participación refleja el descontento general por salarios que están por debajo de la línea de pobreza y el desfinanciamiento del sistema educativo debido a ajustes nacionales. En localidades como Paso de los Libres, Goya, Curuzucuatiá, Virazoro, Tituzango, Esquina y Bella Vista, la adhesión fue particularmente alta, mientras que en la capital se destacó en jardines y colegios de la periferia y secundarios del centro. Tras la denuncia penal por corrupción contra el intendente de San Luis del Palmar, Néstor Buján, se advierte también en el escrito judicial, información sobre las incompatibilidades de algunos funcionarios que armaron prácticamente un negocio familiar para aprovecharse de los dineros públicos. En uno de ellos aparece el concejal Daniel Emilio Rodríguez, que por intermedio de su hermano, el secretario de Hacienda Rosendo Rodríguez, le alquila un inmueble de su propiedad a la comuna, ubicado por calle Bella Vista entre avenida Rivadavia y Juan Romero. En el predio funciona actualmente la oficina de servicios públicos municipales. La operación inmobiliaria, prohibida por la carta orgánica, tiene la anuencia del jefe comunal. Asimismo, el tesorero del municipio, Juan Marcel Fías, le alquila a la municipalidad un inmueble citado por Ruta Provincial 4, calle Misiones entre Sarmiento y 25 de Mayo, que es utilizado como galpón para maquinarias y la fabricación de aduquines, tubos, postes y entre otros elementos que se resguardan en el lugar. Se advierte una posible y aceitada asociación ilícita, tanto que el secretario de Obras Públicas, Manuel Orlando Canteros, también le alquila a la comuna administrada por Wuhan un inmueble por calle Amarilla y avenida Rivadavia, que es usado como oficina de primera infancia y dirección de educación municipal. Está claro que la mayoría de los integrantes del gabinete de Wuhan tienen un kiosco paralelo para cobrarle dinero extra al erario de la municipalidad. La Cámara de Diputados de Corrientes dio media sanción a la ley Beltrán, que busca incluir la adrenoleucodistrofia ALD en la pesquisa neonatal obligatoria. Esta enfermedad neurológica rara puede ser devastadora si no se detecta a tiempo. La ley fue aprobada por unanimidad y rinde homenaje a Beltrán Romero Feris, un niño de 6 años que fue diagnosticado tarde, lo que afectó gravemente su salud. El proyecto establece que todos los recién nacidos en la provincia serán sometidos a un examen para detectar la ALD, además de las pruebas ya obligatorias. La detección temprana es crucial para evitar daños irreversibles en el sistema nervioso, como déficits cognitivos y problemas motrices. También se prevé una campaña anual de concientización y la capacitación de profesionales de la salud. El caso de Beltrán resalta la importancia de la pesquisa neonatal para prevenir diagnósticos tardíos que pueden tener graves consecuencias. Este jueves habrá una mínima de 12 grados y una máxima que podría alcanzar los 27, con el cielo totalmente despejado. Excelente clima en la ciudad de Corrientes. Ingresa al canal de YouTube de TV Tarahui y mira las producciones de investigaciones periodísticas de primer nivel. Suscríbete y déjanos tu comentario.